Carlos Anaya Cardona, Director de Cultura Física y Deporte. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. Natal, muchas gracias por la invitación. No, hombre, aquí es tu casa y la verdad es que nos interesó mucho, por eso te buscamos, de que estuvieras aquí en esta sede de televisión, para que nos platiques este primer año de actividades de este programa de Agita Huascalientes Actívate, un programa que ha tenido muchos beneficios y también qué carencias tiene, qué faltó hacer este año, porque es importante que la población sepa que este programa es de ellos, es para que se activen físicamente. Claro, tú lo dices perfectamente bien, es un programa perfectible, es un programa que apenas está iniciando, un año de actividades nos dio la oportunidad de ver, como bien lo mencionas, esas deficiencias, esas áreas de oportunidad que tenemos que mejorar el próximo año. Afortunadamente, este año hubo mucha participación de la población, hubo gran aceptación en las diferentes colonias donde estuvimos presentes, en las empresas, en las escuelas, en los clubes deportivos, de una y otra forma, es decir, se propuso un formato en el que hubiera una oferta muy dinámica, muy variada, pero la característica principal es que debiera ser necesariamente actividades fáciles de realizar, actividades divertidas, actividades que no implicaran inversiones grandes en dinero, en infraestructura, en obra pública, y que con lo que teníamos empezáramos a trabajar, a organizarnos, a capacitar, a invitar a la ciudadanía, pues, para que se sumara, utilizar a los espacios públicos. Que hasta donde se estaban un poquito abandonados, ¿no? Así es. O bueno, sí había actividades, pero era de los chicos de la cuadra, jugando fútbol, o etcétera. Así es, casi siempre estaba enfocado a los torneos, a la parte competitiva, a que te prepararas de alguna forma para poder competir, y aquí de lo que se trataba principalmente, como lo dijimos, precisamente empezando aquí en este canal, aquí en este mensaje con ustedes, aquí lo iniciamos, el mensaje central es que se activará la población 30 minutos diario por 5 días a la semana. Ese era el mensaje central. ¿De qué forma? Pues de una en mil formas. Caminando, trotando, nadando, andando en bicicleta, programa punta de la administración de la alcaldesa Lorena Martínez. Con Vivici. Y que de ellos se están derivando una serie de inversiones importantísimas en la ciudad, con más de 70 kilómetros de ciclovías y una cantidad muy importante de adaptaciones y adecuaciones de las vías actuales para que la población utilice la bicicleta como un medio de transporte, apoyando a todas estas asociaciones civiles que ya están trabajando desde hace tiempo, que lo están haciendo perfectamente bien. Y bueno, sensible a ello, la alcaldesa y todo su staff de colaboradores, es el mismo secretario de Integración Social, el ingeniero Robert Tavares, pues se propusieron el crear toda una red de ciclovías en una ciclosidad. Me parece que esto es fabuloso. Y que estas asociaciones civiles, con ese trabajo impresionante que están realizando, como bicicálidos, pedalea y todos ellos, pues de alguna manera encuentren ese respaldo de alianza con el Ayuntamiento de Aguascalientes. Carlos, inició el programa, ustedes tenían establecido un proyecto sobre papel, ¿qué diferencias hubo? Cuando empezó el Ayuntamiento de Aguascalientes, actívate, ustedes teóricamente sacaron las necesidades de la población, y ya a la hora de la praxis, ¿qué diferencias hubo al final de este año? ¿O qué pedía más la gente? ¿O cuáles son los focos rojos que hay que atacar? Sí, me encanta la pregunta, por eso me encanta venir acá, cada vez que me invitan. Son muy precisos en sus cuestionamientos. El que es figura, es figura, ¿no? Pero la verdad que sí, bueno, en el papel bien dices se ve una cosa, en el escritorio se planifican algunas cosas. La práctica, precisamente, es lo que te da la esencia de los programas. El terreno de actividad física, allá cambia bastante, y tenemos que adaptarnos a la dinámica de la ciudadanía, de la población. La población no acepta demora, no acepta productos de mala calidad, como lo merece, productos de muy buena calidad, por supuesto, y siendo de esta manera, tuvimos que adaptarnos a la velocidad en la que viaja la sociedad de Aguascalientes, que es muy rápido, es muy ágil, muy dinámico. Entonces, todo nuestro equipo de trabajo se tuvo que adaptar, hicimos movimientos, algunos compañeros tuvieron que salir de la administración porque... No entraban en la dinámica. No entraban en esa dinámica, y seguramente el próximo año, bueno, tendremos que adaptarnos nuevamente a esa otra dinámica que ya le impulsó, ya le está imprimiendo la alcaldesa y nuestro secretario. En el informe, ustedes lo vieron, ella nos dio indicaciones precisas de que sigamos trabajando, pero ahora con más ahínco, con más esfuerzo, porque el compromiso es mayor. Y si ella está aceptando este reto y lo está haciendo con ese interés y esa entrega, nosotros no nos podemos quedar atrás. Por eso es que el próximo año, Aguita Aguascalientes, Actívate, viene recargado, viene con más recursos federales que la alcaldesa ha conseguido a través de... Fabuloso, la verdad. La verdad es que trabajar en el equipo de Lorena Martínez no es difícil, porque te da muchas áreas de oportunidad, muchas opciones para hacerlo. Eso sí es con una alta exigencia. Pero ciertamente, aquellas partes que nos han estado fallando, exige de que tengan solución en el próximo año. Y va a ser lo primero que nos vamos a meter. Por ejemplo, nos fallaron el ser muy precisos en tiempo y forma cuando salíamos a dar un servicio a la población, a una colonia. Ellos nos decían, oye, pero hagan sesiones de baile, hagan una carrera, hagan esto. Pero ese hagan significaba, háganlo ya, en este momento. Mañana, pasado, el viernes próximo, ¿no? Y entonces, obviamente, todo ese aparato, toda esa inercia que se trae de la administración pública, de manera natural, pues no te permite actuar en los próximos dos días, tres días. Y ahora nosotros tenemos que hacerlo a través de los promotores, a través de los activadores, a través de los voluntarios, a través de las redes. E involucrar y aceptar la ayuda de las diferentes secretarías, asociaciones civiles, Observatorio Ciudadano, IMAC, Instituto de la Mujer, es decir, DIF municipal. Aceptar y hacer alianzas para poder llegar lo más rápido posible con ellos. Porque, y el mejor ejemplo de esto es la convivici, ¿no? El convivici, que domingo, domingo, en Gómez Morín y Alameda, si no estoy mal, ahí hay un paseo familiar en bicicleta, en patines, en patineta, en patín del diablo, en avalancha, en lo que quieran, pueden hacer este paseo. Y mira, estamos viendo precisamente imágenes de cuando se lanza, ¿no? El programa ahí en San Marcos, ahí en Expo Plaza, en frente del casino, en donde, pues, ¿qué te deja estas imágenes, Carlos? Son muy motivantes, Nataniel, la verdad. Y mira, yo retomo el tema de la convivici. De la convivici. Esto ha sido muy bonito porque fue la participación de todas las áreas del ayuntamiento, de instituciones como, por ejemplo, el ICEA, que se sumó con nosotros desde un inicio. Así es. Pancho Esparza de inmediato giró indicaciones y todo su staff han estado apoyando desde que empezamos. y van 26 ediciones, con este domingo van a ser 27 ediciones de la convivici. Más de 13 mil personas han participado en ello. ¡No, hombre! Y bueno, se dice... Muy sencillo. Se dice muy rápido, es mucho trabajo, pero nos queda seguir insistiendo. Es decir, si un domingo tenemos 100 personas, 200 personas, eso no nos hace bajar la guardia. Nos haría bajar la guardia si no tuviéramos la respuesta de la ciudadanía. Pero la hay. Así es. Entonces, y aunque no lo hubiera, nuestro deber es seguir insistiendo, seguir insistiendo para hacer el uso de la bicicleta un hábito, una costumbre, que en un futuro muy cercano, un futuro mediático, pueda ser una gran alternativa de transporte saludable, un transporte limpio, de fácil convivencia. Y mira, estas imágenes nos dan mucha alegría, pero también es un gran compromiso. Sí, mientras más la vara alta pones, no puede retroceder. Y la misma ciudadanía te exige eso, ¿no? Sabes que tú ya me diste esto de ahí para adelante, ¿no? De ahí para arriba. Sí, el municipio activo de CONADE nos certificó, nos dio la tercera etapa, nos otorgaron un reconocimiento, pero, pues, bueno, en ese momento nos lo dieron, se aplaudió y ya a otra cosa, a lo que sigue, ¿no? Seguimos trabajando con las carreras, con las caminatas, espacios activos de rescate de espacios, de la Secretaría de Desarrollo Social, conjuntamente con el Ayuntamiento. Estamos operando en este momento, y hasta el último día de este año, incluyendo el día 25 que vamos a trabajar, por cierto, comercial, en Convivici. Ah, buen dato, te voy a preguntar a ver qué va a pasar ese domingo. Vamos a invitar a los chicos que el niño de Dios les va a traer su bicicleta, sus patines, su patineta, sus juegos, sus carritos, para que los vayan a estrenar ese día. Ahí vamos a estar con todo el equipo de Convivici, el día 25 trabajando, como tiene que ser. El día primero de enero también vamos a estar, es domingo, también vamos a estar trabajando ahí, para el tema de los buenos propósitos. Mucha gente cena bastante, se divierte, etc. Pero dicen, día primero de enero. Voy a empezar. Voy a empezar un programa. Bueno, pues, en Convivici te esperamos para que empieces a rodar en bicicleta. Sí, sí, ¿verdad? Empieces a rodar. Desde el día uno del año. Desde el día uno. Ahí está el primer compromiso, dale. Los esperamos, los retamos a quien quiera hacerlo ahí. Porque luego también es muy común que la ciudadanía, incluido yo, de, no, pues es día primero, pues ni van a venir, no van a estar, capa poco. No, pues ahí está, 25 el primero van a estar. Y bueno, ni modo, unos que pensaban que iban a descansar, pues, no. No, no lo van a descansar el sábado. Lo que me refiero, le mando ahí un abrazo. Acá también ya el Fer está. Ni modo, así es esto. Carlos, me permite, tenemos que ir a una pausa comercial. 1-6-2-9-5-9-5, está la vía telefónica abierta. Si quieren hacerle algún comentario, alguna duda, si quieren decirle, oye, yo vivo en tal colonia, no han venido para acá, para que los agenden. Y bueno, aquí está Carlos Anaya, de la Dirección de Cultura, Física, Deporte, de Municipio. También el Centro de Mensajes, el Facebook. Ahorita pasamos los cintillos, pero nos tenemos que ir a la pausa y regresamos con Carlos Anaya. ¡Gracias!